Hay una película maravillosa de niños, de animación, se llama El oso y es un cachorrito que pierde a su mamá y que uno sabe que siendo un osito pequeño no va a sobrevivir en lo que significa andar por el monte con animales salvajes. Hay un león hambriento que le tiene ganas a ese cachorro, a ese osito. Y de pronto hay una escena de la película que no olvido que es cuando ese león del monte hambriento se acerca al cachorrito, el cachorrito está solo, ha perdido su mamá, anda solo y perdido anda a la merced de lo que le pase y entonces el león va a pegar el zarpazo y el osito que había prendido alguna vez de la mamá levanta sus garritas y quiere hacer un gruñido feroz pero más bien le sale algo como una cosa así que le hace reír al león. Y ahí uno sabe, ambos saben, el león y el osito, que el oso va a morir, que el osito va a morir. Pero algo sucede, la cámara enfoca al león y el león se empieza a asustar y retrocede. Y uno dice, ¿cómo puede asustarse con un osito? Cuando la cámara se abre panorámicamente, detrás del osito hay un oso grande, pardo, gigantesco, que luego en la película adoptará al muchacho, que es el que se para en dos patas y hace un gruñido feroz. El osito no sabe que el que lo asustó al león es el que está detrás. Así que él se mira sus garritas y dice, ¡guau, esto resulta! Él no sabe que el león no se asustó por el cachorrito, sino por el oso que está detrás de él. Y la frase que a mí me fascinó y que le da título a este mensaje es la frase que, no voy a olvidar que es, te metiste, le dice al león antes de irse, el oso gigantesco, le dice, te metiste con el cachorro equivocado. Y yo le di a este sermón el mensaje, le di, perdón, a este sermón el título, te metiste con el hombre equivocado, te metiste con la mujer equivocada. Hay un episodio bíblico que tiene que ver con esto y que se parece mucho a la historia animada, porque tiene gruñidos feroces, tiene leones asustados y tiene cachorritos que necesitan protección, pero la historia es más real que la animación que alguna vez nos tocó ver. Así que los que tengan Biblia vayan conmigo al segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 18, quiero que nos metamos por un momento en la historia. La Biblia narra que había un rey llamado Ezequías, era un hombre recto, un hombre puro, un hombre íntegro que quería hacer las cosas bien. La Biblia dice literalmente el capítulo 18 del versículo 3 del segundo libro de Reyes, dice, él hizo, hablando de Ezequías, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, sacó la idolatría. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Enormes garras, rugido feroz, protegiendo al cachorro. Ni después ni antes de él hubo como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió Jehová, no se apartó de él, digan fuerte, no se apartó de él. Sino que guardó sus mandamientos y Jehová estaba con él. Vamos a repetir eso para que nunca lo olvidemos. ¿Quién estaba con él? Jehová estaba con él. Y a dondequiera que salía, eso me gusta más, dondequiera que salía prosperaba. ¿Cuántos quisieran una bendición así? Que tengas una unción dorada. Estas son las características del rey Ezequías. Ahora, la Biblia narra que hay otro rey, un rey que se llama Cenáquerib. Cenáquerib significa hijo de perdición o hijo de pecado o hombre malo. Cualquiera de las tres pueden simbolizar el nombre Cenáquerib. Así que nunca le pongan Cenáquerib al hijo porque significa hombre de perdición. Cenáquerib, pórtate bien, que era horrible además. Pero Cenáquerib quiso destruir al rey Ezequías, este hombre de pecado, y lo amenaza literalmente y le dice, mira, yo voy a exterminarte de la faz de la tierra. Cenáquerib era el rey de Asiria. Nuestro Ezequías es el rey de Judá, una de las doce tribus de Israel. Cenáquerib amenaza al rey de Judá y le dice, te voy a destruir, te voy a barrer de la faz de la tierra, si dejas de pagarme el tributo, el impuesto. Lo que había sucedido era lo siguiente. Cenáquerib era el rey de Asiria y debido a la desobediencia de Israel, había invadido diez de las doce tribus de Israel. Ya diez estaban bajo su opresión, su pie opresor. Y ahora va por Judá y le dice, Ezequías, yo sé que tú temes a Jehová, pero si tú me pagas un tributo, si tú me pagas un impuesto, de lo que tú ganas tú me das determinado dinero, la Biblia dice literalmente, si me das 300 talentos de plata y 30 de oro, que esos son muchos millones de dólares actualmente, yo te voy a dejar vivir, te voy a dar protección a cambio de que pagues un tributo. Algo así como suele ser la mafia italiana, en algunos lados dice que también los chinos hacen eso, ¿no? Y la Biblia dice que en principio el rey Ezequías, que era temeroso de Dios, le da miedo y literalmente paga. La Biblia dice que Dios por tanto a Ezequías toda la plata, segunda de Reyes 18.15, toda la plata que fue hallada en la casa de Dios y en los tesoros de la casa real, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y se las dio al rey de Asiria. Ahora quiero que me presten atención, por favor. Ezequías, aunque era temeroso, saca todo el oro de la casa de Dios y se la da al mafioso este, a Senaquerib, para que no lo mate, para que no lo invada y para que lo deje vivir en paz. Pero hay un momento que si es realmente temeroso de Dios, uno se harta de hacer alianzas con el diablo, uno no puede hacer alianzas con el enemigo. Y uno hace alianzas con Dios o hace alianzas con el diablo, no hay una tercera opción en esta tierra. Ezequías se da cuenta de eso. Y dice, yo estoy haciendo alianzas, estoy pagándole tributo a un tipo porque le tengo miedo. Hacer alianzas con el diablo significa, no literalmente que ustedes van a hacer un pacto con el diablo, diablo, estoy ante ti. No, pero cuando desconocemos lo que Dios nos pide, o eso se lo damos a Dios o se lo damos al diablo. ¿Me siguen, sí o no? Pero yo digo lo siguiente, cuando Dios te pide tiempo y ese tiempo como mayordomo no se lo das, si ese tiempo no se lo das a Dios, se lo estás dando a la carne, se lo estás dando a otro rey. No es un tiempo que te guarda, el tiempo es algo que no se puede acumular. Si tú pasas cinco horas tirado arriba de la cama, al otro día no tienes en vez de 24 o cinco horas más. El tiempo que no se usa no es acumulativo, lo pierdes, ¿sí o no? Entonces ese tiempo, o se lo estás dando a Dios o se lo estás dando a otro rey. Pero yo no se lo doy a Satanás, se lo estás dando a otro rey. Si se lo estás dando a la televisión, se lo estás dando a jugar a las cartas, se lo estás dando a navegar por internet, puedes navegar en sitios adultos o puedes navegar en Cartoon Network. Pero si no se lo estás dando a Dios, se lo estás dando a otro rey. Le estás pagando tributo de tu tiempo, en vez de pagarle a Dios, se lo estás pagando a un rey pagano, a un rey impío. Eso es lo que pasó con Ezequías. Y Ezequías un día, Dios le habla y dice, yo no puedo estar pagándole al diablo. Me arrastré de vivir para él. Me arrastré de que porque le tengo miedo, estoy haciendo alianzas con él. Y entonces la Biblia narra que él un día dice, se acabó a Senaquerib. Manda un mensajero y dice, no te pago más tributo, se acabó. Eso es como decirle a un mafioso napolitano, no te pago más por tu protección. Y entonces Satanás rodea, literalmente la Biblia dice que Senaquerib viene y rodea a todo Judá. ¿Sabe lo que es tomar la decisión de no pagarle más al mafioso? Levantarse en la mañana, abrir la ventana así para ver el sol y ver el ejército enemigo que te ha rodeado. ¿Cuántos este año han sentido que literalmente en alguna área de sus vidas han estado rodeados, que no tienen salida? ¿Pueden sinceramente levantar la mano como señal? Los que se han sentido, ¡Uepa! ¿Unos cuantos? Los que se han sentido, tengo una situación donde estoy cercado, no encuentro salidas. Y plan B, ya tengo el plan Z, no resulta. Y cuando abre la ventana, Ezequías ve que los enemigos lo están rodeando. No solo eso, Senaquerib manda a su embajador, manda a un vocero llamado el Rapsaces. Tampoco le pongan a sus hijos Rapsaces porque significa enviado del diablo. ¡Hola Rapsaces! El pastor Rapsaces y su esposa Raquel. ¡Oh, horrible! Llega el Rapsaces y con un altavoz, él dice que con grande y estruendosa voz, le dice lo siguiente, así dice el gran rey de Siria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En qué confías que te has revelado contra mí? Míreme, por favor. Esto es lo primero que el diablo te dice. Cuando tomas la decisión de ser santo, cuando dices, este año le voy a dedicar más tiempo a Dios, cuando dices, voy a ser fiel con mis ofrendas o con mis diezmos, el diablo viene y de lunes a viernes, porque ahí es cuando te habla, te dice, ¿en qué estás confiando si no te va a resultar? ¿En qué confías? ¿En que Dios me habló? ¿Seguro que Dios te habló? Porque no lo estás viendo. La Biblia dice que en un momento Eliseo sale, abre la puerta también, como lo hizo Ezequías, y ve que hay un gran ejército que lo rodea y Yeis y su servidor le dicen, ¡ay, nos van a fregar, nos van a matar! Y entonces Eliseo dice, Dios, ábrele los ojos a él para que vea. Y cuando las escamas naturales se le caen y los ojos del Espíritu se abren, dice que había un ejército de carruajes de fuego, de miles de ángeles, y dijo, mayor es el que está con nosotros, son más grandes que los que vienen en contra, ¿cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! Y lo segundo está en el versículo 25 del capítulo 18, lo segundo que te va a decir el diablo lo que te está pasando es culpa de Dios. ¿Sabe lo que dijo el Rapsace? ¿Qué creen? ¿Que yo vine solo? ¡No! Dios me dijo que los mate. Lo segundo que te va a decir luego de hacerte dudar sobre tu fe es hacerte creer que tus problemas son causantes porque vienes a la catedral, porque te estás congregando. Esa es la estrategia más vieja que tiene el diablo. Las cosas malas te ocurren por culpa de Dios. ¿Quieren que les diga por qué gente se deja de congregar y deja de venir a la iglesia muchas veces porque se le muere un ser querido, se le muere un hijo? Y dice yo no entiendo al final ¿para qué sirvo a Dios si me quita el hijo? Esa es la gran duda existencial de la gente ¿por qué suceden cosas malas? Y Dios no tiene nada que ver con lo que ocurre en la tierra a causa de la maldad del hombre. Dios no tiene nada que ver. Hay una ley natural de la siembra y la cosecha. Es una ley natural y esa funciona para impíos y para santos. Si un impío un abusador de niños un pedófilo va y siembra en la tierra la planta crece igual la planta no discrimina a quien le tiró la semilla. Y cuando ven que siembran cosechan porque eso funciona ahora ustedes dicen pero se va al infierno ah si no se arrepiente claro pero que la ley funciona la ley funciona y la siembra y la cosecha no es solo siembra dinero para recibir dinero sino también tiene que ver con que siembra una infidelidad para tener una vida hecha pedazos eso se cosecha si mire la sanidad divina es un regalo de Dios si o no la salud es una recompensa de hacer las cosas bien si ustedes no se cuidan comen carnes con grasa festejan con tacos todos los días van a ininao y todos los días comen ininao y se llenan la boca de hamburguesa y dice grasa y papa frita te vas a morir se te van a tapar las arterias ay señor que me sane y dice que tengo que ver ese es tu problema afloja con los postres disminuye el colesterol yo no tengo nada que ver y porque si Dios es bueno mi marido se murió de colesterol porque vivía comiendo porque la salud es una recompensa de hacer las cosas bien y cuando uno siembra bien cosecha bien cuando uno siembra mal cosecha mal cosecha lo que uno sembró entonces Dios no tiene nada que ver con las cosas que han salido mal este año cuando a mi las cosas me han salido mal Dios no tuvo nada que ver en la mayoría de las veces le dije señor porque esto me salió así Dios sabe lo que me dijo yo no te mandé a hacerlo Dios no te mandó a que no tengas trabajo este año Dios no hizo que te casaras con ese hombre Dios no te mandó a acostarte con esa mujer Dios no te mandó a que tengas ese empleo Dios no te mandó a renunciar Dios no te mandó a que hagas lo que hiciste no tiene en Dios nada que ver con lo que te ha pasado luego le pedí el Rapsás avanza un poco más y el versículo 33 dice ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Crees que Jehová va a librar de mi mano a Jerusalén? y dice el versículo capítulo 19 versículo 10 capítulo 19 versículo 10 dice no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria y aquí que tú has oído diga conmigo has oído lo que ha hecho el rey de Asiria a todas las naciones destruyéndolas y vas a escapar tú míreme por favor ahora lo que hace el diablo es decir tú viste a los demás viste esto es lo que dijo Senaquerip viste al rey de allá y al rey de allá los libró Dios no y por qué te va a librar a ti el diablo te empieza a comparar viste lo que le pasó a tu tío lo deportaron uy esa mancha que tenés un bultito en el seno pues viste lo que le pasó a tu mamá el cáncer es hereditario no te lo vas a quitar o vos viste que Dios sanó a tu mamá del cáncer la tuviste que enterrar eso lo tienes tú eso es lo que le dice Senaquerip has visto los otros reyes los ha librado Dios no y por qué te va a librar a ti vos crees que te vas a casar si tu hermana es una solterona y es más linda que tú no te vas a casar aparte toda tu familia se divorcia una maldición que tienen no es que yo voy a ser feliz me voy a casar de blanco de blanco de multicolor te vas a casar has oído lo que le he hecho a los demás eso haré contigo eso el diablo se los ha dicho a muchos aquí pero yo digo diablo se acabaron las alianzas contigo no vamos a oírte vamos a oír lo que dice nuestro Dios bendición tengo y no maldición aleluya aleluya cuando el diablo oye esto entonces como él tiene la pobrecito es tan débil mental es tan débil mental el enemigo que siempre usa la misma estrategia cuando uno la aprende no lo escucha más cuando el diablo ve que no lo puede asustar a Ezequías entonces intenta hacer una alianza dice el versículo capítulo 18 versículo 31 es fascinante capítulo 18 versículo 31 porque así dice el rey de Asidia hace conmigo paz coma cada uno de su vid de su higuera beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo lo lleve está hablando el enemigo no es Dios hasta que lo lleve a la tierra de grano de vino tierra de pan de viñas olivas aceite miel viviréis y no moriréis no escuchen Ezequías porque los engaña cuando les dice Jehová los librará el diablo baja el nivel dice a ver a ver a ver tampoco soy tan tan diablo tranquilo lo que intento decirte es que el pastor habla mucho 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 porque tiene la vida resuelta pero tú tienes que trabajar y si tienes que trabajar para conseguir el sueño americano y eso te cuesta venir a la iglesia y bueno y de pronto hacemos una alianza con alguien que lo único que nos está diciendo Dios no tiene que ver con tu prosperidad tu trabajo tiene que ver con la prosperidad es una mentira del diablo y cuando ve el diablo que no haces una alianza con él dice no señor mi prioridad va a ser Cristo en mi vida tu prioridad tiene que ser Dios si tu prioridad va a ser Dios aunque tengas que dejar algo que quieres y se los dice alguien con autoridad tengo autoridad en lo que digo porque yo he dejado las cosas muchas veces que más amaba hay momentos donde Dios te pide todo a veces tienes que entregar a tus hijos dejarlos ir para que sean ministros y usted dice entregalos ay es que le va a pasar a Ramoncito tiene 41 años no sabe nada entregalo hay que obedecer aunque uno no entiende y no hay garantías lo único que te mantiene es lo que Dios te ha dicho y cuando el diablo ve que no te puede detener me están siguiendo todos díganme amén entonces te lo mandas por escrito te manda una carta una foja un folder y te manda por escrito toda la amenaza la Biblia dice que el Rapsaces cuando terminó hablar de parte del Senakerip le dijo y entreguen esta carta a Ezequías aquí está todo lo que le va a pasar si deja de pagar el impuesto y deja de pagar el tributo a nosotros y entonces le entregan la carta todos en alguna ocasión hemos recibido una carta del diablo todos quieren que les haga hacer memoria los papeles del divorcio estoy hablando de esos que lees y lees que te lo pones en la mesa de luz para leer a la noche y es lo primero que ves ahí a la mañana cuando te despiertas antes estaba la Biblia ahora está la demanda de divorcio estoy hablando de la carta del banco estoy hablando de la demanda de un abogado la carta del juez la carta del IRS intimándote estoy hablando del resultado del análisis de la carta de migraciones negándote el estatus otro anda con el análisis mirá los micro microcalitos ¿cómo se llama? los microcolitos que tengo en la orina ay me está bajando el estratolito ay no sé qué pero me está bajando se ríen nerviosas porque todos han tenido tías así o alguien es así y a mí me salió un bultito acá se ramificó y mi marido la diabetes que tiene va a morir seguramente la azúcar que tiene como el mío que lo tuve que enterrar y se llenaron de hormigas de lo dulce que estaba esas cartas del diablo esa carta de migración esa carta del juez nosotros la leemos y la metemos ahí en la Biblia para recordarla todo el tiempo la Biblia dice en el capítulo 19 versículo 14 y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y después y después que la hubo leído diga conmigo después subió delante de Jehová y las extendió delante de Jehová y oró a Dios esto es lo que hizo míreme míreme esto es lo que hizo acá estaba la amenaza del diablo y entonces dijo ajá esta es la amenaza del diablo y las extendió para que Dios la pudiera leer y le dijo Dios este tipo acaba de meterse con el cachorrito equivocado acaba de meterse con el hombre equivocado quiero que leas todo lo que me está diciendo mira el análisis mira lo que me dice mira lo que me dice migraciones me trata de indocumentado y dice que no me va a dar nada le negamos la entoche no si le vamos mira lo que dice pero las extendió delante de Dios mira lo que dice esta otra oh el banco si no pagan el término de haber recibido esta carta los 35 días va a perder la casa me la van a sacar voy a forclose ahí está mira y eso lo que hizo sequía las extendió no dice que dijo y tenía fe las extendió delante de Jehová eso es lo que vamos a hacer hoy vamos a extender la carta del diablo delante de Dios y decirle a Dios yo no tengo nada que ver esto no me lo hicieron a mí esto te lo hicieron a ti me están entendiendo eso dígame amén dice el pueblo cayó y no le respondió palabra solo extendieron las cartas no le respondió palabra al enemigo porque el rey dijo no se defienda y Dios dice si tú te defiendes yo no te defiendo es que voy yo le dije no me voy a casar yo tengo que hacer algo si tú haces algo yo no actúo yo quito mi mano la Biblia dice que eres bienaventurado doblemente bienaventurado más bienaventurado cuando hablan de ti mintiendo entonces cuando yo hablan mal de mí me hacen bienaventurado si si me difaman me hacen bienaventurado Dios dice no te defiendas ¿cuántos quieren que Dios los defienda? dígame amén enormes garras gruñido feroz él te defenderá nunca respondas deja que él ruja por ti Ezequías ahora volveme a enfocar Spielberg Ezequías miren extiende las cartas le dice Jehová mira lo que dice dice que me va a destruir dice que tú no pudiste librarlo a las ciudades amigas o colegas no los pudiste librar de su mano dice le dice a mi pueblo que si hacen una alianza con él van a vivir de otro modo van a morir dice que tú eres un mentiroso porque yo he creído en ti y si hablan mal de mí que yo creía en ti también hablan mal de ti mira extendió las cartas delante de Jehová eso es lo que vas a hacer hoy si no tienes las cartas aquí cuando llegues a casa ¿me hacen ese favor? cuando lleguen a casa agarren la demanda y extiendanla en la habitación digan padre quiero que la leas es que Dios ya sabe lo que dice ahí es un símbolo quiero que veas la amenaza ¿saben lo que le hago yo? una vez en Buenos Aires acá no porque acá te mandan preso pero en Buenos Aires un día vino Kevin y me dijo hay un nene que me está molestando y me pega y me empuja cada vez que paso y entonces mi esposa que es más espiritual que yo hablemos con la maestra yo dije está bien está bien pero mañana voy al colegio y le dije a Kevin mostrármelo decime cuál es el coloradito aquel un colorado sin pecas algo nunca ha visto ahí y ahí estaba ahí estaba Kevin extendiendo las cartas delante de su papá y entonces cuando iban saliendo al colegio le dije vení Kevin vení Kevin y lo agarré al niño le dije vamos a suponer que se llamaba Rapsaces le dije ¿qué te pasa vos con Kevin? no a mí no me pasa nada ¿qué te pasa? y Kevin estaba delante así y el nene hizo no 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 él pensó que le tenía miedo a él era el enorme oso que estaba parado atrás y le dije cuidado porque va a aparecer un accidente no te molestó mal coloradito ¿no? porque él le decía cuando venía a empujar le decía lo llamo mi papá ay no 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 decía porque sabía que el papá era un enorme oso dispuesto a quebrarle un brazo en el nombre de Jesús para que aprenda a la elección extiende las cartas ¿cuántos creen en ese Dios? extiendan las cartas él va a quebrarle el brazo al enemigo ¡Aleluya! oigan terminamos y cuando extendió las cartas Dios contesta miren dice el capítulo 19 versículo 21 esta es la palabra que Dios pronuncia acerca del rey de Asiria ¡ah! la virgen de Sion te menosprecia te escarnece vamos a traducir una versión más popular en la nueva versión internacional Dios se burla de ti rey de Asiria muevo la cabeza riéndote al ver tu ir como yo la moví con el coloradito que le molestaba a Kevin Dios dice yo me río de tus amenazas capítulo 19 verso 22 ¿a quién te crees? oigan esto me están oyendo díganme amén ¿a quién te crees que has blasfemado? dice Dios está hablando al enemigo ahora Dios le manda una carta al enemigo ¿cuántos quieren una carta así para migraciones? una carta así para el juez una carta así para Bank of America una carta así para tu suegra una carta así para tu ex esposo que dice no te voy a pagar la manutención de tus hijos una carta así ¿a quién te crees que has blasfemado? ¿a quién crees que alzaste la voz y levantaste tus ojos contra el santo de Israel? te metiste con el osito equivocado te metiste con el hombre equivocado ¿por cuánto? oigan por cuánto te enojaste contra mí versículo 28 yo te haré volver por el camino que viniste ¿me oyeron? diablo vas a irte por el mismo camino que viniste porque te atreviste a tocar a alguien que se congrega en la catedral de cristal donde hay un avivamiento y el santo de Israel está aquí ¡aleluya! póngase de pie rápido rápido por el mismo camino rápido rápido osos pónganse de pie por el mismo camino que vino oigan volverá y no entrará a esta ciudad dice Jehová por el mismo camino que vino Satanás se va a ir ¿cuánto lo creen? díganme amén miren y no entrará a tu casa digan conmigo no entrará a mi casa ¿saben lo que significa? se va la miseria se va el desempleo se va la deslealtad se va la infidelidad se va la violencia familiar no entrará a mi casa ¡aleluya! ¡aleluya! ¡wow!